Es muy fácil vestir bien si te pasas por Holokai. Ropa, calzado, complementos, mascarillas... Moda actual sin complicaciones. Visítanos en calle Joaquín Costa 26 de Teruel. Todas las semanas tenemos novedades para ti. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Detrás de la Red. El club voleibol Teruel cayó derrotado el pasado fin de semana en el pabellón de los planos de Teruel ante el Melilla Sport Capital. Los de Salim supieron aprovecharse de los errores de los locales y cuando ya la victoria estaba sellada, los de Rivera encadenaban errores consecutivos que hacían forzar el tiebreak a los visitantes, que después se imponían por 2-3. Luis Cote y Sergio Puerto, los jugadores juveniles del club voleibol Teruel, iban convocados con Miguel Rivera ante las ausencias de Filipe Gavenda, Mariano Bildósola y Pablo Bugallo. Vean. A pesar de la derrota, el club voleibol Teruel continúa líder de la Superliga masculina. Así valoraba Miguel Rivera la derrota en zona mixta. Que nosotros no hemos jugado bien o no hemos jugado a nuestro mejor nivel al menos y ellos han hecho exactamente lo que hacen muy bien, que es pelear cada balón, defender muchísimo, contraatacar con todos los recursos posibles y al final pues han estado más acertados ellos en el tiebreak sobre todo. Quería preguntarte por la ausencia de Bugallo, que no se ha visto. Bugallo ha llegado hoy por la tarde con febrícula, con 37.6. Se le ha hecho un test de antígenos para ver si era positivo. Ha salido negativo, pero por precaución, pues lógicamente lo hemos mandado a casa hasta que volvamos a tener otro test dentro de dos o tres días y confirmemos el negativo. Pero mientras tanto, lo primero es la precaución, la seguridad de todo, la situación que estamos atravesando y lógicamente no podemos correr ningún riesgo y lo responsable era mandarlo para casa. Sí, sí, claro, lógicamente. Ahora primero hay que analizar bien el partido de hoy, volver a verlo, volver a mirar todos los detalles. Y a partir de mañana, pues empezar a empezar lógicamente en Boydor y seguir adelante. Un poco en todo, un poco en... Con el saque no hemos sido capaces de poner a su recepción en dificultad o al menos con continuidad. Sí que en algunos momentos sí que ellos... Nosotros conseguíamos alejar la pelota de la red, pero no con continuidad. Ellos en ciertos momentos estaban retando demasiado fácil. Y luego en nuestro ataque, que no ha fluido en ningún momento de la forma que normalmente lo está haciendo durante la temporada. Hoy no hemos estado afortunados en ataque. Y al final, el cuarto set, que lo teníamos para cerrarlo y ganar 3-1, pues al final lo hemos aprovechado con errores en el ataque. Al final, ellos han estado más afortunados y luego con un punto directo de saque, pues se lo han apuntado. Es una pena, porque podríamos haber salvado los 3 puntos y al final, pues bueno, después de mucho tiempo, pues perdemos aquí en casa. Es lo que yo ya salía por ahí la estadística. Jugábamos más de 2 años sin perder aquí en casa. Es muy difícil. Algún día tenía que llegar esta derrota y hoy ha sido. La afición naranja volvía este fin de semana al pabellón de los planos de Teruel a animar a su equipo, el Club Voleibol Teruel, aunque con aforo limitado a 300 personas. Vean el ambiente que se vivió en el pabellón. Animando al equipo, siendo el séptimo jugador de la pista, tenemos que hacer fuerza para que salte de su lugar y le tenga la vida más fuerte. ¡Vamos, Teruel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, todo! ¡Vamos, cobertos! ¡Vamos, cobertos! ¡Vamos, cobertos! ¡Gracias por ver el video! Pues nada, estamos aquí en la puerta del pabellón de los planos con Pilar, una socia y aficionada del club voleibol Teruel, que está muy contenta por volver al pabellón de los planos a animar a su equipo. Bueno, cuéntanos Pilar, ¿cómo estás? Pues estoy contenta y emocionada porque ya casi se nos había olvidado lo que era venir a ver el partido del gole. Ayer cuando nos enteramos fue una gran ilusión. Además tenemos ganas de animarlos y de que sepan que estamos aquí como siempre. Bueno, ¿y cómo ha sido toda esta temporada sin poder venir al pabellón de los planos? ¿Anivabais desde casa? Hombre, claro, hemos visto todos los partidos por el estricto. Y bueno, vinimos a todos los que se pudieron entrar. Yo entro con mi marido. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Pilar y disfruta del partido. Esperemos que así sea. El club voleibol Valencia Masculino, donde militan numerosos turolenses, venció este fin de semana al Sativa Voleibol. El villagrado de la turolense Laura Salvador se desplazó este fin de semana a Barcelona para enfrentarse al Explouyes del Llobregat, donde cayó derrotado por tres sets a cero. Este fin de semana el club voleibol Teruel se desplazará a Boiro para disputar la jornada 24 de la Superliga Masculina. Lo vemos la próxima semana en Detrás de la Red. Muchísimas gracias a todos. Gracias por ver el video.